Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo video de El Lenguaje del Cervloide. En el día de hoy quería hacer una crítica de la película Heart 8 de Paul Thomas Anderson, de PTA, que es de 1997, si mal no recuerdo. Es la ópera prima de Paul Thomas Anderson, Heart 8, de 1996. Perfecto. Bueno, principalmente lo que quería mencionar con respecto a esta película, que lo primero que me terminó cerrar muy bien cuando arrancó la película es el guión, porque plantea una idea muy interesante, que es, bueno, che, hay un chabón que está ahí medio desolado y de la nada viene un chabón y le dice, che, ¿qué te pasa? ¿No tenés plata? No, no tengo plata. Bueno, vení conmigo que yo te voy a ayudar a ganar plata. Y es como, bueno, ese es el prólogo de la película. Y realmente es un prólogo muy bueno, muy interesante y que creo que está muy bueno para utilizarlo. Esta idea de que dos personas desconocidas se encuentren y una le ofrezca al otro ayuda sin conocerlo, me parece muy interesante. Además de esto, obviamente voy a hablar con spoilers, al principio uno puede decir, bueno, che, el vínculo de ellos se forma simplemente por que se encontraron de casualidad. Y después nos damos cuenta que en realidad el viejo, el protagonista, mató al papá del pibe. Entonces es muy interesante ver el hecho de la conexión y el vínculo de ellos y cómo él se apropia, de alguna manera, del rol de padre, ya que dejó huérfano a una persona. Y creo que ahí es algo que plantea muy bien la película, que es lo siguiente, que el único personaje que es una persona razonable e inteligente es el padre. Porque los otros tres personajes, la rubia, la prostituta, el pendejo y el negro, no me olviden el nombre, bueno, Jackson, bueno, ustedes saben, estoy hablando. Los tres personajes son idiotas, son estúpidos. Y es muy interesante como el único personaje que es inteligente y que es razonable es nuestro protagonista. Y ahí viene algo muy interesante que es lo siguiente. Como nuestro personaje es el único consciente y realista dentro de la película, en un mundo en donde todos cometen estupideces, nuestro personaje principal, al haber matado a alguien, decide tomar la responsabilidad de la persona a la que mató. Él mató a una persona que tiene un hijo, entonces él se va a hacer cargo de ese hijo. Porque claramente en el final de la película nos damos cuenta que él cuando lo llama por teléfono le dice que lo siente como un hijo y el chico también le dice que lo siente como un padre. Entonces de alguna manera el padre, el señor, viene a ocupar el rol que dejó y a tomar la responsabilidad de la persona que mató. O sea que él es una persona responsable de lo que hace, a diferencia de todos los demás personajes. Y ahí creo que hay una gran contraposición entre la vieja escuela y la nueva escuela. Que la nueva escuela me refiero a la gente joven. La gente joven cometiendo estupideces. El malo de la película, el que muere al final de la película, es un personaje que es un estafador, que quiere robar y es un ladrón. Terminan muriéndose, ese es su final. Después tenemos a la chica y al chico que se casan. Y ellos dentro de esa estupidez logran teniendo un buen final, entre comillas, porque terminan escapándose y yéndose a las cataratas de Niágara. Pero juntos. Y eso es porque dentro de este mundo donde está bien, hay personajes que son inteligentes y personajes que son idiotas. Dentro de los personajes que son tontos, hay personajes que son buenos y personajes que son malos. Entonces es muy interesante como a nivel guión y a nivel historia, se ponen posiciones de alguna manera. Por un lado tenemos el lugar de la experiencia y de la adultez. Después luego tenemos el lugar de la juventud y sus distintas variantes. Y eso es algo muy interesante que plantea el guión de por sí. Entonces yo creo que es una película que es muy interesante a nivel guión. Y algo que no falla, y eso es algo característico creo de Paul Thomas Anderson, es que sus películas son divertidas, son interesantes. En esta película tenemos muertes, tenemos apuestas, tenemos juego, tenemos secuestros. Entonces es una película que no pasa, o sea, es una película que una vez se divierte siempre. Y creo que toma cosas que luego después va a utilizar en Boogie Nights, que es otra película de este director. Algo característico también de él es los planos secuencias, que también lo utiliza en Boogie Nights. Y es muy interesante cómo lo utiliza en los planos secuencias, porque hace planos secuencias muy copados y muy interesantes como modelo a cámara. Eso es algo creo que en definitiva muy rescatable de su película. Esta es su ópera prima, es su primer película, y creo que por eso hizo que Paul Thomas Anderson se vuelva uno de los directores más importantes de la actualidad probablemente. Y siento que es una película que para ser su ópera prima es una película que es un 7 de 10. Es una película muy buena y que realmente la recomiendo. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para decir. Espero que les haya gustado, dejen sus comentarios y nos vemos en otro video.